Amigos buenas noches, bienvenidos a 24 horas del consejo de administración legislativa empezó el análisis del pedido de juicio político al presidente de la república. Si da paso lo enviará a la corte constitucional para su revisión. Hola Diana. Hola mil amigos, muy buenas noches. Por otra parte los indígenas anuncian movilizaciones de presión para que se produzca el juicio al primer mandatario. Ya les damos todos los detalles, revisamos los titulares de la jornada. Los asambleístas que impulsan el juicio político al presidente Guillermo Lazo presentaron un alcance que busca corregir posibles errores en el texto. Dirigencia indígena presionará con plantones a la asamblea y a la corte constitucional para que se admite el juicio político al presidente. Dos muertos y cinco heridos deja una balacera entre bandas en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Cerca de cuatro toneladas de cocaína son decomisadas en uno de los puertos de Guayaquil. La droga tenía como destino África Occidental. Caos social y político en Francia, tras la imposición por decreto de la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron. En deportes echamos un vistazo a los cinco mejores goles de la semana. Además, la Liga Pro ya tiene actividad. En corto, yo me llamo Camilo Sesto de Teleamazonas Gana Soy Yo Chile, con una votación histórica. Y además tenemos los mejores estrenos musicales para que ustedes se vayan preparando este fin de semana. Teleamazonas presenta 24 Horas, con Milton Pérez y Diana León. Empezamos del Consejo de Administración Legislativa. Se instaló hace poco para calificar la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. Según la convocatoria, los legisladores tendrán que analizar si la petición cumple con los requisitos. En caso de que no sea así, se dará hasta tres días plazo para que se complete la petición o la modifiquen. En el CAL hay mayoría legislativa de UNES y Sociales Cristianos, por lo que hay los votos para la calificación y posterior envío a la Corte Constitucional. Vamos a esperar en los siguientes minutos a ver qué ocurre. Y mientras tanto, antes de la medianoche de ayer, la oposición presentó un alcance al texto del pedido de juicio político al presidente Lazo, que tiene críticas de varios sectores, principalmente del oficialismo. Andrea Zamaniego recogió las impresiones de los asambleístas. UNES, PSC, rebeldes de Pachacútic y de la izquierda democrática firmaron una solicitud de juicio político con errores, incluso desde la primera hoja. Por eso, antes de la medianoche de este viernes, presentaron un alcance para arreglar ese error. El 131, a modo de criterio jurídico de diferentes perspectivas, únicamente se lo ponía a modo de contexto, es decir, para especificar que efectivamente se puede tener o llevar adelante el control político de diversos funcionarios. Tampoco es que alteraba en mayor medida el texto de la solicitud. El alcance presentado ayer en horas altas de la noche no procede, primero porque no está establecida la ley orgánica de la función legislativa, y segundo porque no cuenta con todas las firmas de respaldo necesarias. Sin embargo, para una parte de Pachacútic, estos errores tienen un propósito. Presentan un juicio político y a propósito nos equivocamos en un artículo que no lleva al juicio político. ¿Acaso hay un acuerdo UNES con la bancada de gobierno para que dentro de la Corte Constitucional no pase este juicio político? Lo mejor que puede hacer la Corte Constitucional es aplicar el principio yura no vit curia, suplir esos errores en derecho, garrafales que entre los 47 más los 15, verdeaguas y amarillos cometieron, y admitir a trámite el juicio político y cumplir con lo que necesita el pueblo ecuatoriano, que es que se destituya al presidente de la República. Ahora el proceso está en manos del CAL, donde no se esperan sorpresas, pues allí opera la mayoría legislativa de UNES, PSC e independientes. Y en el caso de que no se viera que existan los requisitos, se puede o mandar a completar o por supuesto requerir algún informe técnico a la UTL, pero en un principio debería calificarse el día de hoy. Ya en la Corte Constitucional hay un plazo de seis días, y las expectativas de que pase este filtro no son altas, pues se requieren de seis de nueve votos. Se ha singularizado la responsabilidad política, se han puesto los hechos conocidos, las pruebas que sustentan esos hechos, y por supuesto ya será la Corte la que diga, esto procede o esto no procede. Y me atrevo a decirles una cosa, la decisión de la Corte realmente será política más que jurídica. De calificarse la solicitud, lo más probable es que la Corte Constitucional lo conozca la próxima semana. A propósito del tema, las organizaciones indígenas realizarán plantones tanto en la Asamblea como en la Corte Constitucional, exigiendo la admisibilidad del juicio político contra el presidente Lazo. Esta fue una de las trece resoluciones adoptadas durante la Asamblea Plurinacional desarrollada hoy. Daniela Valencia nos cuenta más. Tras seis horas de reunión, las organizaciones sociales del país concluyeron la Asamblea Plurinacional con un pliego de trece resoluciones. El punto que encabeza las solicitudes, exigir la salida inmediata del presidente de la República, Guillermo Lazo, y de todo su equipo de trabajo. El gobierno nacional no ha cumplido con las demandas, por lo tanto demandamos que debe dar un paso al costado y debe ser, en este caso, debe renunciar. Bajo esta misma línea, ejercerán presión tanto en la Asamblea Nacional como en la Corte Constitucional, para que dé paso al juicio político en contra del primer mandatario. Nos autoconvocamos a llevar a cabo plantones ante la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, exigiendo la admisibilidad del juicio político contra el gobierno de la Asamblea. Juicio político que esperan se extienda en un futuro a otras autoridades. A las autoridades de educación, por la vulneración de los derechos educativos contra niños y jóvenes que no pueden acceder a la educación pública. Además, también a las autoridades de la salud pública. Pues insisten en que existe un total incumplimiento al proceso de diálogo. Con este gobierno, realmente, las propuestas que están planteadas de los 218 acuerdos, en su totalidad no hay acuerdos. Exigir, sobre todo al gobierno, el tema de la transparencia de la información sobre los acuerdos que han estado en las mesas de diálogo y también insistir en el tema de cumplimiento de aquellos acuerdos. Además, aclararon que no hay disposiciones ni fechas fijas para una posible movilización o para nacional, salvo que exista una conmoción social. La única movilización planificada al momento será el próximo 28 de marzo, cuando marcharán hasta la Asamblea Nacional para presentar la Ley Orgánica Intercultural de la Gestión del Agua y sus Usos. La SNI confirmó que alias Junior se retiró el grillete electrónico luego de la fuerte balacera ocurrida en el triunfo en la que intentaron acabar con su vida. Producto del ataque, hay cinco heridos, dos fallecidos y trece detenidos. Luis Alfredo Zúñiga informa que ya se inició su búsqueda. El triunfo en la provincia del Guayas amaneció con temor este viernes y no es para menos, tras la fuerte balacera ocurrida la noche del jueves. Aquí en el sector de Las Palmas, en el triunfo, aún hay resguardo policial debido al temor que ha causado este ataque en los moradores de la zona. Aquí, en paredes y vitrales, aún se observan los impactos de bala de grueso calibre que se utilizaron para intentar acabar con la vida de alias Junior. E incluso se conoce que tenían lanzagranadas que activaron también contra la policía. En este punto, la gente prefiere no hablar. Incluso nos advierten que nos retiremos. Aquí se hallaron 525 indicios balísticos. Señores, cuidado con la grabación. Ayer muerto hay, pero no sabemos nada más. Cinco heridos y dos muertos es la cifra oficial de víctimas del ataque. Hay un menor de edad que fue víctima colateral. En los exteriores del Hospital Básico del Triunfo también hay temor. Este punto amaneció incluso con resguardo como parte del Código Plata que se activó. A esta casa de salud llegaron los heridos en primera instancia. Y luego se los llevaron a la fuerza. Unas 100 personas fuertemente armadas ingresan a este hospital y se les llevan a los heridos. Según la información oficial, ninguno de los heridos está ya en casas de salud del Triunfo este viernes. Lo que sí hay es detenidos y armas incautadas tras operativos en el Triunfo y Virgen de Fátima. Tenemos 13 detenidos, 5 armas de fuego largas, fusiles, 4 armas cortas, tenemos 4 granadas que también fueron encontradas en el punto, tenemos 6 vehículos. ¿Qué pasa con los detenidos? Están ya en Guayaquil a la espera de la audiencia de flagrancia. Sin embargo, aún este viernes no se conoce el paradero exacto de Alias Junior, quien sobrevive al ataque. No ha ingresado a ninguna clase de salud acá dentro de nuestro territorio. No estamos seguros si está herido o no está herido esa persona. Además, la tarde de este viernes, la SNI confirmó que Alias Junior se retiró el grillete electrónico que portaba desde que le otorgaron la prelibertad el 14 de febrero. El dispositivo habría sido abandonado cerca de una hacienda ubicada a 7.5 kilómetros del Cantón del Triunfo. En las calles del Triunfo la mayoría de personas prefieren callar por temor y algunos locales amanecieron cerrados ante la inseguridad. Mejor callarse y no opinar nada. Son 150 elementos policiales que estarán en el Triunfo con operativos dentro y fuera de la ciudad pues se pidió resguardo de uniformados de cantones aledaños. Ahora veamos cómo vivieron los habitantes del Triunfo estos ocho minutos de pánico por el enfrentamiento de las bandas delictivas buscando a Junior Roldán el segundo al mando de los choneros. en las fachadas de viviendas en las carrocerías y ventanas de vehículos sobre calles y veredas la evidencia de lo que hace apenas unas horas había ocurrido un intenso enfrentamiento a tiros entre decenas de gatilleros de bandas delictivas contrarias ocurrió la noche de este jueves en el cantón el Triunfo provincia del Guayas el tiroteo empezó aquí en un bar de la localidad en el sector Las Palmas donde se encontraba el segundo al mando de los choneros Junior Roldán alias JR pero se extendió varias cuadras a la redonda autos y motocicletas con hombres armados incluso con fusiles circulaban por las calles aquello fue registrado por temerosos moradores quienes desde sus viviendas eran testigos del fuego cruzado otros dentro de sus casas tuvieron que tirarse al piso para evitar ser alcanzados por los tiros que se escuchaban ya muy cerca del otro lado de la puerta según información policial criminales montaron un operativo para asesinar alias JR quien fue captado en este video cuando corría alejándose de los disparos mientras su anillo de seguridad se enfrentaba con quienes hasta ahí habían llegado para acabar con su vida las consecuencias del fallido ataque una ciudad sumida en el terror atención se registró la presencia de tres personas armadas en el hospital del Guasmo Sur en Guayaquil las autoridades informan que se trataría de dos hombres y una mujer preliminarmente se conoce que el suceso ocurrió a las 6 de la tarde cuando los individuos ingresaron por la puerta de emergencia en el momento que la seguridad del centro de salud terminó para controlar la situación ya no estaban los sujetos no se registraron indicios balísticos ni heridos y la policía de inmediato activó el código plata la noticia está en desarrollo es importante destacar que en ningún momento existieron disparos aquí en ningún momento ha existido personas heridas pero aún fallecidas producto de este hecho vamos a ser más contundentes vamos a seguir dando el respaldo en cada una de las casas de salud no sólo aquí en este hospital la disposición del señor comandante de la zona 8 es dar el resguardo permanente la presencia policial en cada uno de los hospitales en los cuales exista la llegada o la presencia de personas heridas por hechos de violencia y hablando de inseguridad según la policía los casos de secuestros y extorsión se han incrementado este año ya que son los delitos que están ejecutando las organizaciones delictivas no sólo en Ecuador sino en toda la región escenas como estas que se han viralizado en redes sociales y que se repiten constantemente son parte de los nuevos delitos que llegaron al país hace pocos años el jefe de la UNASE revela cifras preocupantes sobre el secuestro extorsivo a nivel nacional desde el 2021 y la tendencia es que este año los casos se dupliquen y quizás se tripliquen debido a que el secuestro extorsivo pasó según el uniformado de ser un delito selectivo a un delito de oportunidad los últimos casos como los que hemos visto en la ciudad de Quito denotan precisamente este cambio por parte de estructuras delictivas en las que sin previo estudio de las víctimas proceden precisamente a retenerlas a captar la información bancaria que tienen en ese momento disponible las víctimas para finalmente requerir transacciones bancarias o las contraseñas de las tarjetas de crédito o débito que se encuentran en ese momento en su poder indica además que las organizaciones delictivas buscan fortalecerse a través de este tipo de extorsiones ya que aprovechan la desesperación de las familias posicionadas estratégicamente en seis provincias del territorio ecuatoriano la provincia de Pichincha Guayas Esmeraldas Los Ríos Manaví y el oro En Pichincha por ejemplo la institución ya empezó a ejecutar acciones sobre este tema el comandante del distrito metropolitano de Quito indica que se crearon corredores de seguridad en las vías donde se han reportado mayormente estos casos como la Ruta Viva y la Simón Bolívar Se designó ya los 25 policías para que vayan a fortalecer de acuerdo a la temporalidad en los lugares de mayor concentración se va a enviar 15 motocicletas con 4 camionetas Varios expertos e incluso autoridades de la policía manifiestan que estos delitos nuevos han migrado de otros países y sabiendo eso no se ha hecho absolutamente nada por combatirlos desde el gobierno Claro si tú dices que cualquiera puede entrar evidentemente la gente que maneja el tráfico la trata de personas y otros delitos con esos es el paraíso Ecuador se vuelve el paraíso para delinquir para la criminalidad para el narcotráfico Porque no existe un control estricto en las fronteras y porque en el país las leyes y las normativas son muy permisivas La Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Disney llegaron a un acuerdo sobre la transmisión de los partidos y con ello se reanudará el Campeonato Nacional de Fútbol Tera Amazonas tuvo acceso a un audio que circuló entre los directivos de CNT Fausto Yepes nos cuenta que había la disposición de firmar el acuerdo o los despedían a todos El Campeonato Nacional de Fútbol se suspendió en la tercera fecha y esto puso en apuros a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones a la dueña de los derechos Goltevella la plataforma de Star Plus que apostaba por entrar en el negocio Entonces llegó esta disposición para los directivos de CNT a través de un audio al que Tele Amazonas tuvo acceso Es Julio César Zambrano coordinador ejecutivo de CNT segundo a bordo de la empresa quien envía a las directrices a través de Whatsapp a su equipo jurídico y advierte que este acuerdo se firma o se firma Nos quieren generar un problema que no es nuestro endilgándonos una responsabilidad de la suspensión del Campeonato Nacional que no tiene nada que ver con el acuerdo entre CNT y Disney sino que es un tema satelital pero por temas políticos nos lo quieren endilgar ¿Esto qué significa? ¿Y por qué se los digo? Porque implica que si nosotros no firmamos el lunes no hay martes para ninguno de nosotros Pero a mediados de semana no había respuestas y la falta de un acuerdo o la firma de un contrato puso en riesgo una nueva paralización del Campeonato de Fútbol La Liga Pro y los clubes en incertidumbre hasta la medianoche de este jueves cuando CNT confirmaba al fin por Twitter que hay acuerdo con Star Plus de propiedad de Disney En el comunicado dicen que tras el acuerdo la empresa ecuatoriana será la distribuidora oficial de estas plataformas que cuentan con el contenido televisivo y cinematográfico de Disney y las marcas pertenecientes a este conglomerado entre los que se incluyen películas, series, reality shows y deportes en directo como la Liga Ecuatoriana de Fútbol entre otros No se habla de un contrato sino de un acuerdo No hay detalles pero sí una aclaración respecto de la dueña de los derechos Gol TV con quienes CNT mantiene un litigio pendiente y allí aclaran Cabe recalcar que este acuerdo es exclusivamente entre CNT y Disney La Corporación Nacional de Telecomunicaciones no tiene relación comercial y contractual alguna con Gol TV por lo que no es responsable de lo que suceda con las transmisiones del campeonato de fútbol ecuatoriano La disputa entre las dos empresas nace porque Gol TV habría incurrido en dos incumplimientos puntuales La cláusula de derechos exclusivos para transmitir el fútbol a través de internet y Gol TV debió notificar a CNT en su momento la firma de un contrato con otra operadora Lo cierto es que la idea de que CNT entre en el negocio de la transmisión del fútbol ecuatoriano y que la programación de Star Plus entre en su parrilla es que se logre financiar el pago a la Liga Pro y en consecuencia a los clubes de fútbol que se benefician del pago de estos derechos de transmisión Desde la gerencia de CNT se mantiene hermetismo respecto de las condiciones de este acuerdo con Disney pero en el audio que circuló entre los directivos hay un detalle de cómo se debía definir la relación con la plataforma Simplemente recuerdo que ahora el acuerdo va a ser por 15 millones en una fase 1 por aproximadamente 9 meses con un periodo de 3 meses en los cuales no vamos a tener obligatoriedad de la garantía de suscriptores esos son los datos básicos de este acuerdo La firma de este acuerdo se interpreta como un sí a la reanudación del campeonato nacional de fútbol y aunque no hay un anuncio oficial de aquello incluso se ha presentado el acta de programación para este fin de semana La Junta de Beneficencia de Guayaquil ha reducido algunos servicios debido a la crisis económica que atraviesa El Estado no le paga la deuda que arrastra por la atención a pacientes del Ministerio de Salud y el Seguro Social Luisa María Heredia informa que hay salas de hospitalización cerradas y cirugías aplazadas La Junta de Beneficencia de Guayaquil limitó algunos de los servicios que brinda la comunidad esta por ejemplo es una sala de hospitalización que ya no está habilitada en el Luis Bernaza Desde el medio de agosto hemos venido cerrando prácticamente una sala por mes son ocho salas cerradas eso equivale más o menos a 195 camas menos que tiene el hospital A eso se suma la reducción de personal Hemos tenido que prescindir de 145 profesionales entre médicos enfermeras auxiliares en enfermería La razón la misma de siempre el gobierno no paga Entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le deben a la Junta 190 millones de dólares por concepto de derivaciones de pacientes desde el sistema público Terminamos el gobierno anterior con 110 millones tenemos la mejor de las ofertas por parte del gobierno desde el principio de que iban a solucionar el problema más no ha sucedido Durante el 2022 la Junta de Beneficencia brindó 4 millones de consultas médicas El 98% son personas pobres y extremas pobres Entre los beneficiarios está Elías Mendoza quien tiene 18 años y vive en la isla Trinitaria Gracias a esta obra se sometió a un cierre de colostomía Me han ayudado en una operación que necesitaba bastante todo me ha salido completamente gratis Ahora cuenta la doctora Sarita Briones gerente de inversión social de la Junta han debido reducir esta clase de ayudas A lo largo de este año ya tenemos 1500 cirugías que hemos realizado la proyección era 10.000 cirugías del 2023 no vamos a llegar a esas 10.000 cirugías debido al tema financiero que cruza la Junta Conscientes de la afectación los directivos del IE se han comprometido a pagar 70 millones de dólares en tres meses para saldar su deuda El Ministerio de Salud ha ofrecido cancelar 15 millones de dólares mensuales durante los próximos ocho meses Tenemos fe que se cumplan lo mínimo que deben hacer para poder garantizar que no sigamos cerrando y afectando a los que más lo necesitan Además de Luis Bernaza la Junta de Beneficencia opera otros tres hospitales en Guayaquil Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González que buscaba que su presentación periódica no se realice en la Corte sino ante la Embajada de Ecuador en Paraguay donde residen El expresidente y 36 personas más están sindicadas por cohecho en el caso Sino Hidro empresa china que manejó sobornos para adjudicar el contrato de la construcción de la presa Coca-Codo Sinclair Moreno y su esposa deberán presentarse en la sala penal de la Corte Nacional de Justicia el lunes 20 de marzo caso contrario iniciarán los trámites para su extradición Seguimos amigos la policía decomisó cerca de cuatro toneladas de cocaína en un contenedor ubicado en uno de los puertos marítimos de Guayaquil Vanessa Robles nos cuenta que ya son más de 33 toneladas de droga decomisadas en 2023 a nivel país la droga estaba escondida en un cargamento de exportación que pretendía ser enviado en esta ocasión a Sierra Leona en África desde uno de los puertos marítimos en Guayaquil cerca de cuatro toneladas de cocaína fueron descubiertas por unidades especializadas antidrogas estaban entre cajas con duraznos congelados 3.808 paquetes rectangulares tipo ladillo 38 millones de dosis fuera de este mercado ilegal al igual que un valor de 8 millones de dólares en el Ecuador y de 268 millones de dólares en el exterior es que se trata del primer decomiso con destino a África en lo que va del año que según grupos de inteligencia junto a Asia serían las nuevas rutas por las que están optando estos grupos delictivos que hace dos días también se realizó una incautación de aproximadamente 400 kilos que se encontraban en costales de cacao y que también fue inusual porque su destino era Hong Kong entre el 1 de enero y el 5 de marzo del 2023 las autoridades han decomisado más de 33 toneladas de droga a escala nacional el conductor y el representante de esta empresa fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes atención hace minutos el consejo de administración legislativa decidió solicitar a la unidad técnica legislativa la UTL un informe de cumplimiento de requisitos para el juicio político del presidente Guillermo Lazo para ello otorgó un plazo de 24 horas luego de eso con ese informe el consejo de administración legislativa tomará la decisión de calificar o no la solicitud de juicio político la sesión podría ser este mismo fin de semana su lo de la y ya